Buenas noches amigos en todo el país. Soy Alberto Franco y bienvenidos al programa de hoy en el que vamos a hablar de la movilidad humana. Exactamente abordaremos la migración ecuatoriana a los Estados Unidos y a algunos países. Empezamos ahora. ¿Está viviendo el Ecuador su tercera ola migratoria? Es la pregunta que vamos a intentar dilucidar en los próximos 30 minutos con nuestro invitado, el abogado Aníbal Romero, asesor jurídico en migración, residente en los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente en el estado de Nueva York. Abogado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y por habernos aceptado esta invitación. Gracias a ustedes. Buenos días. Abogado Romero, la situación migratoria en los Estados Unidos se ha vuelto un poco complicada en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Cuando el presidente Biden estuvo en campaña, él presentó y planteó varias opciones que servían como respiro o daban la idea de que en el gobierno de él los problemas migratorios no tendrían la conmoción que tuvieron en el de Trump. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Bien, lo que pasó es que a partir del 20 de enero, cuando el presidente Biden asume el poder, pasamos de una política anti-migrante a una política pro-migrante. Y esto es muy importante porque el cambio fue radical. Y si bien es cierto que la idea del presidente Biden es buscar estabilidad aquí en los Estados Unidos para los migrantes que existen, que viven aquí en los Estados Unidos, ese mensaje de una política pro-migrante fue una especie de incentivo para que personas que viven en otros países crean que la frontera estaba abierta, entonces empezaron a llegar. Gente de Guatemala, gente de Ecuador, gente de diferentes países en Centroamérica. Claro, tampoco ayuda que hemos vivido un año muy difícil en estos países por la pandemia, entonces las personas han tenido que salir de sus países. Pero insisto, la idea de crear una política pro-migrante en los Estados Unidos era realmente para darle estabilidad a los migrantes que viven aquí. Pero el mensaje fue muy mal hecho y por lo tanto hemos visto una ola de inmigración. Pensamos que la razón es el mensaje de la presidencia, de la administración Biden, pero también hay indicadores que podría ser la pandemia. Otra de las razones por qué la gente está tratando de ingresar a los Estados Unidos, causando un problema en la frontera. Claro, eso es evidente. La pandemia creó problemas internos en cada uno de los países, pero a ese problema interno en cada uno de los países se agrega un problema práctico. La atención en los consulados estadounidenses a lo largo del mundo se tornó conflictiva, se tornó lenta, fue suspendida. Nuestro país no es la excepción. ¿Usted conoce si ya se superaron esas condiciones que además tienen un efecto reflejo al tener la opción legal de obtener un visado, al no tener la opción legal de tener un visado, buscan la acción de los coyoteros y el paso por frontera? Sí, definitivamente ese es un problema que todavía no se puede resolver. Lamentablemente aquí en los Estados Unidos todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia. Hay estados en la Florida, Texas, que están muy mal. Los hospitales están llenos. Eso no es mi tema, pero lo que sí vemos es que todo sigue atrasado en las embajadas, en diferentes países. Tratar de conseguir una visa ahora es prácticamente imposible. conversando con amigos, no porque tengo datos oficiales, me cuentan que para conseguir una visa, por ejemplo, en el Ecuador, están dando cita para el 2023. Entonces sí es un problema realmente serio. Y obviamente el gobierno de los Estados Unidos está tratando de hacer todo lo posible por controlar la inmigración ilegal a la frontera. La vicepresidenta Kamala Harris ha viajado a Centroamérica para tratar de encontrar cuáles son las razones raíces de la inmigración ilegal. Recuerden también que el presidente Biden recién asumió el poder el 20 de enero. Solo han pasado seis, siete meses. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Yo creo que eventualmente se va a poder regularizar esta situación, pero de que tenemos un problema ahora, lo tenemos en la frontera. Tenemos que admitir que hay un problema en la frontera. Y por eso es que se están tomando medidas en la frontera que también son medidas para tratar de calmar la inmigración, pero son fuertemente criticadas porque se les está quitando derechos fundamentales al que llega a la frontera a pedir asilo político. Ya no lo puede hacer. Los están rechazando, causando otros problemas para la administración aquí en los Estados Unidos. Lógicamente hay personas que llegan y entran a los Estados Unidos y ustedes como abogados de migración llegan a conocer las circunstancias. ¿Cuáles podrían ser las mayores complicaciones en los procesos de visado de residencia o de visados temporales que ustedes llegan a conocer en esta época de pandemia? Bueno, hay diferentes tipos de personas que ingresan, los que ingresan ilegal y los que vienen con una visa de trabajo. Sabemos que en el proceso para las visas de trabajo, como habíamos hablado anteriormente, todo está trazado. Acuérdense también, no es una crítica, o sí, podría ser una crítica a la administración anterior a la del presidente Trump, donde realmente también no era una guerra en contra de la inmigración ilegal, pero también era una guerra en contra de la inmigración legal. Querían realmente cambiar el sistema migratorio por completo y lo desmantelaron por completo. Entonces, esta administración ha tenido que ir reparando poco a poco, acaban de recién para la inmigración legal, acaban de confirmar la nueva directora del servicio de inmigración hace unas semanas. Imagínense, a los seis meses recién tenemos una nueva directora y que le toca a ella tratar de crear un nuevo sistema legal. También en el Congreso de los Estados Unidos se está en este momento hablando de una reforma migratoria, entonces posiblemente en las próximas semanas, en los próximos meses, tengamos más información de cómo se va a reestructurar todo este sistema. Ahora, en cuanto a la inmigración ilegal, eso es otra, otra, completamente diferente, otra figura, ¿no? Hay personas que, muchas personas que vienen huyendo de sus países por violencia doméstica, por las pandillas que están en Centroamérica, y a estas personas ahora se les ha hecho muy difícil poder pedir asilo o un recurso aquí en los Estados Unidos por la cantidad de personas que están llegando y porque los procesos están muy retrasados. Solo para darle un ejemplo, para una persona que ingresa aquí y que la dejen pasar y quiere pedir un asilo, el tiempo de espera va a ser de cinco o seis años porque estamos atrasados. Las cortes de inmigración recién abrieron en julio después de año y medio de estar paralizado todo el país y el mundo en realidad. Para tratar precisamente los procesos con los indocumentados y quienes hacen uso de la inmigración ilegal, volvemos en el siguiente bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Estamos de regreso con el abogado Aníbal Romero, abogado especialista en inmigración con asiento en los Estados Unidos, fundamentalmente en la ciudad de Nueva York. Abogado Romero, siguiendo en la tónica de lo que habíamos hablado, existe pues la migración legal y la ilegal. Se trató de ayudar y se ha planteado la ayuda a la migración legal. Pero en cuanto a la inmigración ilegal, es necesario que se conozcan algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo opera la detención de los indocumentados? Pasa una persona, el río Bravo, el río Grande, está al otro lado, lo toma la gente de migración y ¿qué ocurre una vez que lo detienen? Bien, le voy a hablar en términos generales porque las políticas han ido cambiando en estos últimos meses precisamente porque están tratando de calmar esta ola de migrantes que está tratando de llegar. Pero por regla general, la persona que cruza la frontera, si es detenida por la patrulla fronteriza, a esta persona pues tiene derecho a tratar de explicar por qué viene a los Estados Unidos. Si la persona viene huyendo porque ha sido víctima de violencia doméstica, que se ve bastante, o si han sido víctimas de secuestros o de extorsión en su país, en Centroamérica, especialmente por la pandilla, las pandillas, entonces pasan a un oficial que le va a tomar una especie de entrevista llamada una entrevista de miedo creíble. Si pasan en esa entrevista, entonces ya pueden pasar a donde un juez que le puede conceder una fianza para que luego pueda salir, quedarse aquí, obtener un permiso de trabajo y pelear un caso por muchos años. Ahora, obviamente, si cruza y no lo agarra inmigración, ya se queda aquí en los Estados Unidos. también tienen derechos a pedir, por ejemplo, asilo, refugio. Mucha gente no lo sabe o prefiere no hacerlo. Y luego, pues, si ya en algún momento cometen un delito o cometen algún tipo de infracción, el agente de policía, depende de la ciudad donde esté, lo puede pasar a inmigración y nuevamente empieza ese proceso. En todo caso, pues, ese es el tema en términos generales, el proceso, perdón, en términos generales, pero esto ha ido cambiando bastante. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto cómo a través de demandas interpuestas por el Estado de Texas intentan implementar un nuevo programa llamado, un programa de la administración Trump llamado Quédate en México donde la persona no va a tener derecho a pelear su caso aquí en los Estados Unidos. Eso es algo que recién salió hace un par de días y estamos viendo cuál va a ser el efecto de nuevamente implementar este programa. Creo que ustedes vieron mucho las imágenes de las personas en ciudades como Matamoros, Tijuana, ciudades fronterizas mexicanas donde la gente vivía en carpas porque el gobierno no le permitía entrar a pelear un caso aquí en los Estados Unidos. Eso nuevamente parece que se va a implementar. Fue un desastre humanitario, hubo un secuestro, asesinatos en México y parece que lo van a tener que implementar nuevamente por una decisión de la Corte Suprema. Entonces el tema es muy complicado. Yo creo que siempre la solución es que el legislativo cambie las leyes de inmigración. Hemos tenido una gran reforma migratoria en los últimos 35 años, creo que ya es hora. El sistema está completamente destruido, créanme. Al estar en el sistema destruido se dificulta la inmigración legal hacia los Estados Unidos definitivamente. la gente opta por la inmigración ilegal en cualquiera de sus formas, el que entra legalmente y se queda o el que pasa la frontera. Al final del día terminan siendo lo mismo. Pero, ¿qué convierte a los Estados Unidos? Es una pregunta retórica, es una pregunta que quizás muchos me van a decir, pero qué tonto el entrevistador, ¿cómo pregunta eso? Pero, ¿qué hace de que los Estados Unidos sea el destino preferido habiendo países en Europa que son tanto un primer mundo similar a los Estados Unidos? ¿Por qué la gente prefiere Estados Unidos y no Europa? Bueno, muy sencillo, porque hay fuentes de trabajo. En este momento hay ciertos trabajos y esto es lo que se dice muchas veces y es la verdad que los americanos no quieren hacer. Las frutas que se recogen en el campo es un trabajo muy difícil trabajando en temperaturas muy altas por 12 horas. Es muy difícil encontrar americanos que quieran hacer ese trabajo. También aquí en Nueva York, yo vivo en Nueva York, usted va a todos los restaurantes en Nueva York, restaurantes de buena calidad. Todas las personas que trabajan en la cocina son migrantes. Las personas que dejan la comida de un restaurante a la casa son migrantes. Usted va a las obras de construcción, los ecuatorianos están en la construcción, son muy buenos para la carpintería, para la construcción. Entonces, hay trabajo. Mire, le cuento, cada vez que ingresa un cliente que acaba de cruzar la frontera, a las 24 horas ya está trabajando. A las 24 horas su primo, su tío, su amigo ya le consiguió un trabajo, ya sea en limpieza, construcción, jardinería, hay trabajo, hay bastante trabajo. Entonces, yo siempre he dicho que la mejor forma de controlar la inmigración ilegal es que los Estados Unidos pueda crear un sistema de trabajo temporal para que las personas puedan ingresar de forma legal, trabajar temporalmente, regresar y cada vez que se necesite más personas que ingresen legalmente. La realidad es que cuando una empresa donde se fabrica apoyo o donde se hace el proceso del pollo de las gallinas del pollo, cuando ponen un anuncio en el periódico nadie se presenta a aplicar por esos trabajos. Entonces, tienen que acudir a los indocumentados que sabemos que hay casi 11 millones, algunos dicen que hay más porque son los que hacen este tipo de trabajo. ¿Qué oportunidades tiene un inmigrante ilegal de revertir su situación y obtener un visado legal en un momento dado? Bueno, depende también de la situación, ¿no? ¿Cuántos años viven aquí? Etcétera, ¿no? Si tienen niños enfermos. Por regla general también depende de la administración. En los últimos cuatro años con el presidente Trump era casi imposible conseguir algo. Ahora las cosas se han calmado bastante. Ahora sí hay opciones. Los jueces están dando residencias a las personas que viven aquí por mucho tiempo, que son pues, que tienen un proceso de inmigratorio siempre y cuando tengan hijos y se pueda demostrar que ese hijo va a tener lo que se llama un sufrimiento extremo. Cada caso es diferente. No voy a decir que es fácil, pero sí hay opciones. Pero estos últimos cuatro años ha dejado a la comunidad migrante con mucho miedo, por lo tanto no quieren informarse o no quieren acudir a buscar ayuda porque tienen miedo. No saben en qué puede terminar su situación. Para muchos de ellos es mucho más cómodo vivir, trabajar, ahorrar su dinero, ganar en efectivo, mandarlo a otro país y estar tranquilo. No buscan la legalización porque tienen miedo, porque no saben si después se la pueden quitar. Es una situación muy difícil, muy preocupante también. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Hay bastante avance en el Congreso de los Estados Unidos para esta reforma migratoria. Esperemos que se dé porque creo que este es lo que necesita el país. Una reforma integral, completa, han sido 35 años sin la última reforma y por lo que vimos en los últimos cuatro años, cierto sector político siempre se va a aprovechar del tema migratorio para convertirlo en el tema político de la nación y tratar de ganar votos. Cuando, si bien es cierto, es un problema, Estados Unidos tiene otros problemas mucho más serios. una nueva pausa y retornamos en Mesa Análisis Política Actualidad. Hoy estamos hablando de la migración de ecuatorianos a los Estados Unidos. Volvemos inmediatamente. Gracias. 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 De regreso en Mesa Análisis Política de actualidad, hoy nos encontramos tocando el tema de la migración de los ecuatorianos a los Estados Unidos. Abogado Romero, una cosa es terrible aquí en el Ecuador. Tenemos la migración por México que deja números muy duros. En noviembre del 2018 México eliminó el requisito de visa para ecuatorianos con el argumento de incentivar el turismo. Ese año cuando todavía necesitaban visa no retornaron 1,381 personas. Para el 2019 esa cifra fue de 16,000. Para el 2020 pese a la pandemia fueron 14,000. Ese paso a través de la frontera, ese ingreso a través de la frontera en manos de coyotes, ¿cómo se lo puede trabajar? ¿Cómo se lo puede restringir o cómo podemos hacerle entender a nuestra gente de qué es arriesgar su vida? Sí, definitivamente es un problema serio y efectivamente lo que yo he visto al menos en mi práctica en mi oficina es la cantidad de ecuatorianos que están llegando y ahora se le está haciendo mucho más fácil. Antes tenían que contratar un coyotero para que los haga pasar tal vez a Guatemala a otro país y luego a México. Ahora ya no. Ahora lo único que tienes que hacer es comprar un pasaje a México porque ya no necesitas visa y una vez que ya estás en México agarras un bus a la frontera y tratas de cruzar. Entonces mucho más fácil ahora que estuve en el Ecuador vi que el presidente Guillermo Lazo viajó a México y están tratando de ver cómo pueden calmar esto porque el viaje de México a Estados Unidos es muy peligroso y en México es donde tienen que contratar a los coyoteros ahora muchas veces estos coyoteros están unidos con bandas de narcotraficantes las personas terminan secuestradas las personas terminan asesinadas las mujeres son violadas eso es muy común aquí lo escucho todos los días inclusive cuando pasan a los Estados Unidos llegan a estados como Arizona California y los tienen secuestrados hasta que puedan pagarle al coyotero en ese tiempo que están ahí las mujeres son violadas muchas terminan embarazadas y lo converso toda la vida con los clientes las mujeres embarazadas por coyoteros o por narcotraficantes en la zona que básicamente se ha convertido pues una red completamente pues una red mafiosa y empieza también desde Ecuador con los contactos por eso en algún momento yo había propuesto también que hay ciertos sectores de Ecuador el gobierno sabe dónde están donde ya trafican pues en personas es muy fácil hacer este tipo de investigación llegar a Ecuador para tratar de una vez de calmar a estas organizaciones de alguna forma porque es una red es una red internacional se gana mucho dinero tengo entendido que una persona paga hasta 15 mil a 20 mil dólares por tratar de llegar a la frontera con los Estados Unidos y una vez que ya está acá tiene que trabajar para pagar al coyotero porque si no le paga el coyotero entonces amenazan a su familia en el país les quitan las escrituras públicas de su casa usted como abogado sabe que la escritura pública no es suficiente para la transferencia de dominio pero mentalmente ellos creen que si la persona tiene el coyotero tiene la escritura pública de su casa la va a perder entonces hay muchas cosas que se deben hacer creo que no el tiempo nos va a faltar pero definitivamente ya es voluntad de los gobiernos y de los políticos ponerle fin a esto la otra opción es lo que mencioné crear un programa para que puedan venir de forma legal si vienen acá es verdad que muchos vienen huyendo de sus países muchas mujeres que son víctimas de violencia doméstica en el Ecuador sabemos que es un problema muy serio pero la mayoría viene a trabajar y si vienen a trabajar es porque los están contratando porque hay trabajo entonces si hay trabajo significa que hay muchas personas que no están americanos escogiendo esta área ¿por qué no crear un programa temporal para que puedan venir al campo para que puedan venir a la construcción para que puedan venir a la limpieza a la jardinería eso es lo que hay que hacer pero creo que falta voluntad de los políticos porque es un tema que les encanta ¿no? para fines electorales existía un programa de trabajo temporal que se daba con México precisamente los recogedores de frutas los cultivadores de algodón podían entrar en ciertas épocas del año ¿sería de se ha planteado o quizás se podría plantear a nivel de gobierno la opción de que se dé ese trato a los ecuatorianos para que puedan entrar legalmente y no rompan la ley dándole la oportunidad al coyotero de que rompa la ley de los Estados Unidos? Sí definitivamente es algo que creo que hay que considerarlo el programa que existe si bien es cierto funciona la cantidad de personas que llegan es muy baja obviamente no tengo los números a la mano pero son muy pocas visas de trabajo que se dan para que puedan venir de forma temporal definitivamente pues este problema parece que nunca se acaba la última vez pues que tuvimos una reforma migratoria fue en el año 1986 en ese entonces habían 2, 3 millones de personas sin documento desde el 86 para acá ya están hablando posiblemente de 12 a 14 millones de personas más que han ingresado a los Estados Unidos y cuando ya están aquí cuando ya han vivido aquí por mucho tiempo también aquí son explotados por los empleadores porque saben que los pueden votar y que no pueden reclamar tienen miedo de reclamar no es que no pueden reclamar tienen miedo de reclamar entonces es un problema muy complejo están involucrados narcotraficantes en la frontera imagínese usted esto es algo terrible si pudiéramos tener la solución pues creo que nos ganamos el premio Nobel pero no es tan fácil un dato entre enero y junio de este año más de 67 mil ecuatorianos volaron rumbo a México según las estadísticas migratorias del ministerio de gobierno la mayoría salió por turismo pero apenas han retornado 28 mil esto deja un saldo de 39 mil 125 ecuatorianos que no regresaron al país sabemos de que hay detenidos en frontera algunos miles de ecuatorianos que ocurre con ellos mire no están en México o si están en México están intentando ingresar a los Estados Unidos porque nuevamente insisto cuando el mensaje del presidente Biden al principio de su administración era un mensaje promigrante inmediatamente empezaron a llamar a los primos a los sobrinos a los tíos vengan que la frontera está abierta cuando en realidad eso no era verdad entonces hay mucha gente que lamentablemente por falta de información ha viajado a México y se encuentran en la frontera muchos pasan pero muchos no pasan y están o detenidos o ahora posiblemente tengan que esperar en México porque la frontera no está abierta no están permitiendo que ingresen pero no quieren escuchar ellos van a seguir intentando hasta que se pueda buscar la solución están dispuestos a esperar en México 100% seguro que cuando viajan a México no es para pasear quieren cruzar a los Estados Unidos porque aquí tienen familiares que les están diciendo que vengan este programa que usted anunció de Quédate en México ¿qué tanto va a dificultar el ingreso por frontera legal o ilegal de quien esté tratando de llegar a los Estados Unidos? Bueno primero que el programa es un completo desastre espero que no se pueda nuevamente simplemente porque lo que terminó pasando si bien es cierto calmó la inmigración ilegal las personas se quedaban en México y en México eran víctimas de asesinatos de secuestros tenían que vivir en carpas con la pandemia se enfermaron realmente si vemos las imágenes de lo que estaba ocurriendo el año pasado en el 2019 fue un desastre total entonces esperemos que no pero definitivamente si te toca quedarte en México te va a tocar quedarte ahí y vivir por muchos años o posiblemente hasta ver qué pasa ¿no? vamos a ver qué pasa porque este programa no solamente es de los Estados Unidos también es del gobierno de México si el gobierno de México decide que no quiere implementar el programa pues entonces Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada yo creo que ahí le va a tocar a la administración Biden negociar con la administración de López Obrador para ver si buscan alguna otra medida porque tampoco le conviene a México tener migrantes en carpas en la frontera asesinados violados con narcotraficantes también trabajando en el sector no es la percepción espésima para el gobierno mexicano ese trabajo que realiza la patrulla de frontera la migra en frontera precisamente es un trabajo arduo duro pero da resultados consigue muchas detenciones frena un poco la migración o lamentablemente como ocurre con las policías de todo el mundo también han sido penetrados por el narcotráfico y por el coyoterismo bueno ahí viene un tema muy interesante porque la patrulla fronteriza no solamente tiene que preocuparse de la inmigración ilegal pero también está preocupado del tráfico de drogas sabemos que Estados Unidos pues consumidor tal vez no sé si número uno o dos pero del mundo entonces la droga está llegando de México y obviamente la patrulla fronteriza si bien es cierto pues a veces es muy criticada también el trabajo de ellos es muy difícil porque tienen que tratar de parar a estas bandas estos coyoteros y se encuentran muchas veces con familias de niños que cruzan solos yo he visto imágenes de niños de 5 y 6 años cruzando la frontera solo en ese momento la patrulla tiene que tomar una decisión qué hacer con esa persona por lo general los mandan un albergue y luego buscan un familiar para ver si los pueden soltar pero ese es otro tema como la administración Biden por razones humanitarias no puede detener a niños muchos familiares están dispuestos a mandar a sus hijos sin nadie arriesgándolos que también es otro problema entonces como vemos aquí hay bastantes algunos aristas que analizar es un tema bien complicado voy a seguir diciendo eso porque podríamos hablar todo el día de los problemas de la frontera realmente el problema migratorio se ha tornado un problema sumamente grave en todos los ámbitos agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros y que hayamos podido hacer que la gente conozca muchas cosas muchísimas gracias agradecemos al abogado Aníbal Romero por habernos acompañado y a ustedes amigos por haber estado con nosotros y haber conocido directamente sobre este tema de la migración que ha causado más de un dolor en el alma y un dolor de cabeza para nuestras autoridades autoridades americanas y mexicanas hemos tratado de llevar el problema a fondo de lo que ocurre tanto en la parte legal cuanto en la parte práctica por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad hasta pronto no sin antes de dejarles un mensaje por la paz busquen la paz en todo momento que sea parte de su ruta diaria de vida y a través de la paz lleguen a la felicidad Mesa Análisis